Buenos días, hoy es lunes 17 de octubre, son las 10 menos cuarto de la mañana. Estoy en la plaza de los Sagrados Corazones. Me imagino que ayer visteis el clásico igual que yo y disfrutasteis de la victoria del Madrid. Sufrida sobre todo al final. Yo la verdad es que lo pasé un poquito mal y pensé que nos podían incluso empatar el partido, pero bueno, lo importante fue ganar. Tenemos tres puntos de distancia con respecto al segundo. El miércoles ya sabéis que volvemos a jugar contra el Elche, allí en Elche, y luego volvemos a jugar aquí el sábado contra el Sevilla. Este también va a ser un partido complicado. Yo me voy a dar la vuelta a partir de aquí, aunque yo creo que hoy siendo lunes después de un partido como el de ayer, va a ser complicado ver cosas nuevas o cosas importantes. Ya he visto que en el lateral este no hay nada nuevo, no hay ninguna tubular nueva. Entonces me voy a empezar a dar la vuelta a partir de aquí, a ver si hay más novedades. Esta es la viga que pusieron el viernes pasado. Yo diría que aquí faltan dos vigas y una pirámide, o sea, tres tubulares. Ahí podéis ver el hueco que separa ambas partes del cordón superior. Aquí ya he visto que pusieron esa guía vertical que trajeron el viernes por la mañana, lo más que está ahora mismo justo detrás de la grúa torre. Y no sé si han traído algo más. Me ha parecido ver un camión grande y han estado trabajando las grúas hasta hace un rato. Así que luego cuando termine la vuelta a ver qué es lo que puedo ver. Ahora me asomaré por la esplanada, a ver si también hay algún material nuevo. Esta es la última guía vertical que han puesto en el lateral de Castellana. Hay hueco para poner otras dos. De momento tendrían que soldar más orejetas para seguir poniendo. ¡Adiós! En la esplanada no hay nada. No hay tubulares, no hay ninguna viga nueva. Yo pienso que aquella viga pequeña que visteis la semana pasada podría ir en el centro de las dos vigas que faltan por instalar y podría llevar las tres tubulares conectadas conformando la última pirámide que falta. Y aquí me imagino que seguirán instalando lamas en la curva de la torre B. Está tumbada la grúa de Aguilar que se ha estado trabajando estos días aquí en el fondo sur. Ayer no sé si visteis en la retromisión del partido, yo creo que estaban todas las ménsulas puestas en la visera de la cubierta del fondo sur. Pero no creo que hayan terminado su trabajo, o sea que posiblemente no sé si estarán tocando la pluma. Estaban hace un rato moviendo una lama de acero pero no la van a subir porque las plataformas están en el suelo. Esta grúa la están desmontando, lo que ya no sé si para llevársela o quizás simplemente para moverla de sitio. Eso lo veremos en los próximos días. Y lo que sí ha llegado es otro camión con más lamas de acero que las están descargando ahora. Ahí lo podéis ver abajo a la izquierda. No quiero ser pesado pero me parece que los reflejos que se crean son bastante bonitos. La parte baja no los va a recibir tanto porque el ángulo es diferente al de la parte de arriba pero yo creo que va a quedar muy bien. Aquí ya podéis oír el motor de la grúa, van a sacar en breve más lamas de acero del camión. Ya podéis ver cuatro pares de lamas salen de este camión. Aquí ya sabéis que tienen que ir arriostrando las guías verticales. No han avanzado bastante estos días pero posiblemente hasta finales de este mes o principios de noviembre no terminen con el arriostrado. Y no estoy seguro pero creo que también han avanzado con la cercha del techo retráctil. Lo que pasa es que desde aquí no se ve. Ahora os grabaré con más detalles aparte. Gatos hidráulicos. Por debajo van las ruedas. La verdad es que no parecen 72 metros desde esta parte del estadio. Es verdad que es muy grande pero no parecen 72 metros. No digo que no los tenga. Falta por terminar la parte del norte. El día que se cubra el techo la cercha sube por esos barrotes empujada por unos gatos hidráulicos. Ahí podéis ver por dónde va a subir precisamente por esos dos barrotes y ahí tenéis las ruedas. que le van a permitir rodar precisamente por las dos terchas interiores. No sé si la parte que falta por poner es eso que está abajo a la izquierda. Yo creo que sí. Está tumbado y no estoy muy convencido. Vamos a sumar un poquito más a la izquierda. Y yo estoy sintiendo curiosidad por saber cómo van a salvar la grúa torre de este lado de la castellana. Todavía tienen que venir las dos grúas LR a ver dónde las posicionan exactamente. Y está empezando a caer alguna gota del cielo lógicamente. Aquí tenéis el otro lado que falta por poner en el extremo norte. Posiblemente la suban ahora. Yo creo que se están empezando a preparar. Así que me puedo esperar un rato a ver si tengo suerte y veo cómo la instalan. Tiene que ir aquí en este punto de la cercha del techo retráctil. Llevo esperando un rato a ver si suben esa pieza que falta por instalar. Pero el operario de grúa de momento no se sube. Así que voy a seguir dando la vuelta. Ha llovido mientras tanto. Y aquí podéis ver lamas de acero que ya me imagino que estas irán para la curva de la torre C. Ya podéis ver que han instalado esos primeros soportes en las guías verticales. Y aquí hay un camión de Alumán que no sé si ha traído estas lamas de acero y se irá o si las van a descargar de dentro del camión. Y me imagino que seguirán instalando lamas en la curva de la torre D. Me imagino que el camión de Inasus también trae o ha traído lamas de acero. Mientras tanto se empieza a mover el camión de Alumán. Y detrás si os fijáis la grúa torre ha puesto el doble gancho. Hay una especie de contenedor rojo. Si han puesto el doble gancho me imagino que es que lo van a subir ahora. No me está pareciendo ver lamas de acero en el suelo al lado de la torre D. Sí que hay aquí algunas más justo debajo de la grúa torre que hay en el fondo norte. Ahí tenéis el contenedor al que hacía referencia. No creo que tarde mucho en descargarlo aunque ahora mismo están empezando a aflojar las eslingas. Que tenéis el doble gancho de la grúa torre. Aquí todavía tienen que terminar de poner los soportes para las lamas de acero. Con estas últimas cuatro guías verticales. Y a ver ahora si descubro si han traído algún tipo de pieza nueva y lo han dejado frente al nuevo edificio. Ya digo que en la explanada no había nada. Pues tampoco me parece ver ninguna pieza nueva aquí enfrente del nuevo edificio. Así que si han traído algo no sé dónde lo han podido dejar. Quizás era una guía vertical. No sé si podéis ver también los tabiques de ladrillo ya por encima de la zona del voladizo. Un poquito a la derecha. Seguen instalando esas pequeñas vigas blancas. Que ya digo que conforman el suelo del paseo de 360 grados justo por encima del cordón inferior. Voy a grabar rápido. Aquí tenéis una guía vertical. Estoy justo pegado a la valla. Así que ahora tengo que cruzar otra vez la calle. Son las 11 de la mañana y termino aquí el recorrido de hoy. Estoy en la Plaza de los Sagrados Corazones. Ya habéis visto que aún ha pasado gran cosa. Suele ser así casi todos los lunes y más si el día anterior ha habido partido como fue el caso de ayer. Con ese clásico entre el Real Madrid y el Barcelona. No sé si mañana habrá algo más de movimiento. Tiene que llegar material nuevo. Tubulares y vigas del cordón superior. Así que yo me despido por hoy. No sé si mañana voy a poder venir. Así que quizás mañana puedo subir ese vídeo que grabé de la ciudad del BBVA. Lo dicho. Si no puedo venir mañana subo ese vídeo. En todo caso nos veremos el miércoles. Así que os deseo un buen lunes y una buena semana. Ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta. Y si no estáis suscritos por favor suscribiros para apoyar el canal. Que tengáis un buen lunes. Adiós.